¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy, o Goh, somos GameArm, y hoy estamos en un día más, en un día más para mi canal, y el video me haré en el título. Hoy hablaremos sobre un tema muy polémico, un video muy interesante, hablando sobre un rumor, una filtración, que está desde hace muchísimo tiempo en GTA V Online, en GTA V, en lo que viene a ser toda la comunidad, y más que todo, en la comunidad inglesa, en la comunidad, en lo que viene a ser americana. Es algo, un tema que tiene mucho, mucho polémica, ¿vale? Es un tema muy interesante, y que muchas personas, como dije, la comunidad inglesa, la comunidad americana, quieren, en lo que viene a ser GTA V, ¿ok? Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Vale? Porque como ya van a ver en el título, hablaremos acerca de Senso en GTA V, que es algo, como dije, que se está rumoreando, que se está hablando desde el inicio del juego, desde que se creó GTA, ya que como saben, siempre en la historia de GTA V han tenido pautas relacionadas a esto, pero nunca llegándose a mostrar en nada del otro mundo, ni mucho menos poderse hacer, en lo que viene a ser el previo juego, ¿no? Entonces, mucha gente, como dije, sobre todo la comunidad inglesa, siempre está muy pendiente de esto, es de que quieren, de que esto se pueda hacer en GTA V, ¿vale? La verdad es que hay muchos rumores hablando sobre este tema, además, hay incluso archivos filtrados, archivos, dentro de lo que viene a ser el juego de GTA V, el cual demuestran de que esto está pensado añadir o se pensó añadir en su tiempo en GTA V, pero por alguna que otra razón, perdón, pues no se pudo agregar al juego o no se sabe por qué aún no lo han añadido después de tanto hype, después de tantas cosas que se está rumoreando acerca de esto y por qué la gente lo quiere a tanto nivel, ¿vale? Como dije, esto no se ve tanto en la comunidad española, no hablamos mucho acerca de este tema, pero en la comunidad inglesa se está, básicamente, día a día repitiendo este tema, casi la mayoría de los youtubers ingleses de informaciones suben lo que quieren hacer esto a diario, ¿vale? Porque es algo que se tiene mucha polémica y que mucha gente quiere en la comunidad inglesa, en la comunidad latina, digo, perdón, en la comunidad americana, que ya me estoy confundiendo, ¿no? Y que, bueno, no estaría tan mal, no estaría del todo mal poder añadir esto a GTA V, ya que le daría cierto realismo al juego, ¿vale? Ya que, como ustedes saben, al día de hoy se pueden pedir prostitutas al GTA V, ¿vale? Pero no llega a nada del otro mundo, o sea, no llega al paso que todo el mundo está buscando, que es el celfono en GTA V Y es algo que, la verdad, tiene algo muy, pero que muy de importancia, pero también de improbabilidad en el juego, ¿no? Y la verdad es que hay muchas, lo quieren hacer, como dije, muchas filtraciones, muchas cosas hablando respecto a este tema, lo quieren hacer en GTA V Y más que todo, como dije, la comunidad inglesa, ¿no? Como pueden estar viendo ahora en pantalla, les estoy mostrando imágenes, ¿vale? relacionadas a juegos en el celfo, se podría decir O sea, lo quieren hacer una fala de celfo oculto o algo así, que se estuvo rumoreando hace, lo quieren hacer unos meses atrás en GTA V Y como pueden ver, están viendo imágenes de cosas las cuales son técnicamente sensuales, ¿no? Y que están en los archivos del juego, miren, como pueden ver aquí hay una puerta, ¿vale? Una puerta, la cual es como de un set shop o algo así, ¿vale? Que está en lo que vienen a ser los archivos del juego, o sea, está dentro del disco de GTA V Pero no se puede ver en lo que vienen a ser cuando jugamos, ¿vale? O sea, no está presente y no se sabe la razón del por qué esto no está presente en GTA V O sea, algo muy, pero que muy raro, pero que la verdad es, mucha gente sigue pensando Si es que esto fue eliminado del juego, si es que ya no se encuentra adentro O porque, te diga, ente, lo van a añadir en lo que vienen a ser próximos DLC en GTA V Pero la verdad es que es algo muy improbable, ya que el juego ya lleva 3 años, ¿vale? Y esto, como dije, desde el principio del juego se estaba rumoreando, se estaba pensando acerca de esto Por lo cual, como dije, es algo que no se sabe muy bien si van a añadir al final o no, ¿vale? Sinceramente, no estaría tan mal, no estaría del todo mal que esto pudiera estar dentro del juego Me gustaría que ustedes en los comentarios me dejaran su opinión respecto a esto Y que me dijeran, pues a mí me gustaría que estaría esto dentro del juego Me gustaría por esta y esta razón, ¿vale? O no me gustaría que añadieran esto a GTA V por esto o cualquier otra razón, ¿no? Me gustaría que ustedes en los comentarios me dejaran la razón de si les gustaría que esto estuviera o no en GTA V Online Me gustaría armar un debate con ustedes y saber lo que ustedes opinan respecto a este tema, ¿no? Y, pues, nada, eso sería todo lo que quería hablar en lo que viene a ser este video Es algo muy raro, pero que por alguna razón no haya ido a GTA V Aunque hay muchas especulaciones, muchas cosas que lo afirman Pero es que no se sabe por qué razón al final no lo añaden, ¿vale? Y, pues, nada, yo soy Yandy, Ghost, como me quiere llamarme Nos estamos viendo en un próximo video Recuerda dejar un like, suscribirte Ponemos contenido diario de GTA V Online También recuerda compartir este video con tus amigos Para que más gente se entere a lo que viene a ser este tema Y, pues, nada, espero que tengas un bonito resto del día Y nos estamos viendo en un próximo video Bye